Testimonio de Joel Hetman Jr. Tales cualidades me hubieran sido negadas, porque entonces el contraste entre mi vida exterior e interior no exigiría continuamente una tensión ingrata. Bajo la tensión de la privación y la necesidad del esfuerzo, podrían olvidar en ocasiones el oscuro secreto cuya explicación, siempre misteriosa, el mismo hace inevitable. Soy hijo único de Joel y Julia Hetman, el primero fue un rico hacendado, la segunda una mujer bella y bien dotada, a la que estaba apasionadamente ligado por lo que ahora sé que fue una devoción celosa y exigente. El hogar familiar se encontraba a unas cuantas millas de Nashville, en Tennessee, en una vivienda amplia y regularmente construida, sin ningún orden arquitectónico definido y algo apartada de la carretera. Con un parque de árboles y arbustos. En la época a la que me refiero, yo tenía 19 años y estudiaba en Yale. Un día, recibí un telegrama de mi padre tan urgente que, obedeciendo a su inexplicada solicitud, partí inmediatamente con dirección a su casa, en la estación de ferrocarril de Nashville. Un pariente lejano me esperaba para poner en mi conocimiento la razón de la llamada. Mi madre había sido bárbaramente asesinada, el móvil y el autor nadie los conocía, pero las circunstancias fueron las siguientes. Mi padre había ido a Nashville con la intención de volver al día siguiente por la tarde. Algo impidió que realizara el negocio que tenía entre manos, por lo que regresó esa misma noche antes del amanecer. En su testimonio ante el juez, explicó que, como no tenía llave del cerrojo y no quería molestar a los sirvientes que estaban durmiendo, se había dirigido, sin ningún propósito especial, hacia la parte trasera de la casa. Al doblar una esquina del edificio, oyó el ruido de una puerta que se cerraba con suavidad y vio en la oscuridad, no muy claramente, la figura de un hombre que desapareció de inmediato por entre los árboles. Como una precipitada persecución y una batida rápida por los jardines, en la creencia de que el intruso era alguien que visitaba clandestinamente a un sirviente, resultaron infructuosas. Entró en la casa por la puerta abierta y subió las escaleras en dirección al dormitorio de mi madre. La puerta estaba abierta y al penetrar en aquella intensa oscuridad, tropezó con un objeto pesado que había en el suelo y cayó de bruces. Me ahorraré los detalles. ¡Era mi pobre madre, extrangulada por unas manos humanas! No faltaba nada en la casa, los sirvientes no habían oído ruido alguno, y salvo aquellas horribles marcas en la garganta de la mujer asesinada, ¡Dios mío! ¡Ojalá pudiera olvidarlas! No se encontró nunca a rastro del asesino. Abandoné mis estudios y permanecí junto a mi padre que, como es de suponer, estaba muy cambiado. De carácter siempre taciturno y sereno, cayó en un abatimiento tan profundo que nada consiguió mantener su atención, aunque cualquier cosa, una pisada, un portazo repentino, despertaban en él un interés desasosegado. Se le podía haber llamado recelo. Se sobresaltaba, visiblemente por cualquier pequeña sorpresa sensorial, y a veces se ponía pálido, y luego recaía en una apatía melancólica más profunda que la anterior. Supongo que sufría lo que se llama una tremenda tensión nerviosa. En cuanto a mí, era más joven que ahora, y eso significa mucho. La juventud es galad, donde existe un bálsamo para cada herida. ¡Ah! Si pudiera vivir de nuevo en aquella tierra encantada. Al no estar habituado al dolor, no sabía cómo valorar mi aflicción. No podía apreciar debidamente la potencia del impacto. Cierta noche, unos meses después del fatal acontecimiento, mi padre y yo volvíamos andando de la ciudad. La luna llena llevaba unas tres horas sobre el horizonte, en el este. Los campos mostraban la quietud solemne de una noche estival. Nuestras pisadas y el canto incesante de las chicharras en la distancia eran el único sonido. Las negras sombras de los árboles contiguos atravesaban la carretera, que tenía un brillo blanco y fantasmal en las estrechas zonas del centro. Cuando nos encontrábamos cerca de la verja de nuestra hacienda, cuya fachada aparecía en penumbra, y en la que no había ninguna luz, mi padre se detuvo de repente, y agarrándome del brazo, dijo con un tono apenas perceptible. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? —No oigo nada, contesté. —Pero mira, ¡mira! —exclamó, señalando hacia la carretera delante de nosotros. —Allí no hay nada —dije. Venga, padre, entremos, estás enfermo. Me había soltado el brazo y se había quedado rígido e inmóvil en el centro de la carretera iluminada, absorto como alguien privado del juicio. A la luz de la luna, su rostro presentaba una palidez y fijeza inefablemente penosa. Le di un suave tirón de la manga, pero se había olvidado de mi existencia. Al rato comenzó a retroceder, paso a paso, sin apartar la vista ni un instante de lo que veía, o creía a que veía. Vi media vuelta para seguirle, pero me quedé quieto, indeciso. No recuerdo ningún sentimiento de miedo, a no ser que un frío repentino fuera su manifestación física. Fue como si un viento helado hubiera forrosado mi cara y envuelto mi cuerpo de arriba a abajo. Pude sentir su revuelo en el pelo. En aquel momento mi atención fue atraída por una luz que apareció de repente en una ventana del piso superior de la casa. Uno de los sirvientes, despertado por quien sabe qué premonición misteriosa, y obedeciendo a un impulso que nunca pudo explicar, había encendido una lámpara. Cuando me volví para buscar a mi padre, había desaparecido. En todos estos años, ni un rumor de su destino ha atravesado la frontera de la conjetura desde el reino de lo desconocido. Testimonio de Caspar Bratan Hoy se dice que estoy vivo. Mañana, aquí en esta habitación, habrá una forma insensible de arcilla que mostrará lo que fui durante demasiado tiempo. Si alguien levanta el paño que cubrirá el rostro de aquella cosa desagradable, será para satisfacer una mera curiosidad malsana. Otros, sin duda, irán más lejos y preguntarán, ¿Quién era ese? En estos apuntes ofrezco la única respuesta que soy capaz de dar. Caspar Gratan Claro, eso debería ser suficiente. Ese nombre ha cubierto mis pequeñas necesidades durante más de veinte años de una vida de duración desconocida. Es cierto que yo mismo me lo puse, pero a falta de otro, tenía ese derecho. En este mundo, uno debe tener un nombre, evita la confusión. Incluso hasta cuando no aporta una identidad, a algunos, sin embargo, se les conoce por números, que también resultan ser formas de distinción inadecuadas. Un día, por ejemplo, caminaba por una calle de una ciudad lejos de aquí, cuando me encontré a dos individuos de uniforme, uno de los cuales, casi deteniéndose y mirándome a la cara con curiosidad, le dijo a su compañero, En aquel número me pareció ver algo familiar y horrible, llevado por un impulso incontrolable, tomé una boca calle y corrí hasta caer agotado en un camino. Nunca he olvidado aquel número, y siempre me viene a la memoria, acompañado por un guirigay de obscenidades, carcajadas de risas tristes y estruendos de puertas de hierro. Por eso creo que un nombre, aunque sea uno mismo quien se lo ponga, es mejor que un número. En el registro del campo del alfarero, pronto tendré los dos. ¡Qué riqueza! A quien encuentre este papel, he de rogarle que tenga cierta consideración. No es la historia de mi vida. La capacidad de hacer tal cosa me está negada. Esto no es más que una relación de recuerdos quebrados y aparentemente inconexos. Algunos de ellos tan nítidos y ordenados como los brillantes de un collar. Otros, remotos y extraños, presentan las características de los sueños carmesí, con espacios en blanco y en negro, y con el resplandor de aquilarres candentes en medio de una gran desolación. Situado en los límites de la eternidad, me doy la vuelta para echar un último vistazo a la tierra, a la trayectoria que seguía hasta llegar aquí. Hay veinte años de huellas inconfundibles, impresiones de pies sangrantes. El trazado sigue caminos de pobreza y dolor, tortuosos y poco seguros. Como los de alguien que se tambalea bajo una carga, remoto, sin amigos, melancólico, lento. ¡Ah, la profecía que el poeta hizo sobre mí! ¡Qué admirable! ¡Qué espantosamente admirable! Retrocediendo más allá del principio de esta vía dolorosa, esta epopeya de sufrimiento, con episodios de pecado, no puedo ver nada con claridad. Sale de una nube. Sé que sólo cubre veinte años, y sin embargo, soy un anciano. Uno no recuerda su nacimiento, se lo tienen que contar, pero conmigo fue diferente. La vida llegó a mí con las manos llenas, y me otorgó todas las facultades y poderes. De mi existencia previa no sé más que otros, porque todos balbucean insinuaciones que pueden ser recuerdos o sueños. Solamente sé que mi primera sensación de conciencia lo fue de madurez en cuerpo y alma, una sensación aceptada sin sorpresa o aprehensión. Sencillamente me encontré caminando por un bosque, medio desnudo, con los pies doloridos, tremendamente fatigado y hambriento. Al ver una granja, me acerqué y pedí comida, que alguien me dio preguntando mi nombre. No lo conocía, aunque sí sabía que todo el mundo tenía nombres. Me retiré muy asorado, y al caer la noche me tumbé en el bosque y me dormí. Al día siguiente llegué a una gran ciudad cuyo nombre no citaré. Tampoco relataré otros incidentes de la vida que ahora está a punto de acabar. Una vida de peregrinaje continuo, siempre rondada por una imperante sensación de delito en el castigo del mal y de terror en el castigo del delito. Veamos si soy capaz de reducirlo a la narrativa. Parece que una vez viví cerca de una gran ciudad. Era un colono próspero. Casado con una mujer a la que amaba y de la que desconfiaba, tuvimos, al parecer, un hijo, un joven de talento brillante y prometedor. Para mí, siempre se trata de una figura vaga, nunca claramente definida y con frecuencia fuera de escena. Una desafortunada noche se me ocurrió poner a prueba la fidelidad de mi esposa de una forma vulgar y sabida por todo el mundo que conoce la literatura histórica y de ficción. Fui a la ciudad después de haberle dicho a mi mujer que estaría ausente hasta el día siguiente por la tarde. Pero regresé antes del amanecer y me dirigí a la parte trasera de la casa con la intención de entrar por una puerta que había estropeado sin que nadie me viera. Para que pareciera encajar y, en realidad, no cerrara. Al acercarme, oí una puerta que se abría y se cerraba con suavidad. Y vi a un hombre que salía sigilosamente a la oscuridad con la idea del asesinato en la mente, salté sobre él, pero desapareció sin que consiguiera ni siquiera identificarle. A veces, ni a una hora consigo convencerme de que se tratara de un ser humano. Loco de celos y rabia, ciego y lleno de todas las pasiones elementales de la hombría humillada, entré en la casa y subí precipitadamente las escaleras hasta el dormitorio de mi esposa. Estaba cerrado, pero como también había estropeado el cerrojo, conseguí entrar fácilmente y, a pesar de la intensa oscuridad, en un instante estaba junto a su cama. Tanteando con las manos, descubrí que estaba vacía, aunque deshecha. Debe de estar abajo, pensé. Aterrorizada por mi presencia, se ha ocultado la oscuridad del recibidor. Con el propósito de buscarla, me di la vuelta para marcharme, pero tomé una dirección equivocada. Correcta, diría yo. Golpeé su cuerpo, encogido en un rincón con el pie. En un instante le lancé las manos al cuello y, ahogando su grito, sujeté el cuerpo convulso entre las rodillas. Allí, en la oscuridad, sin una palabra de acusación o reproche, la estrangulé hasta la muerte. Aquí acaba el sueño. Lo he contado en tiempo pasado, pero el presente sería la forma más apropiada, porque una y otra vez, aquella triste tragedia vuelve a ser representada en mi conciencia. Una y otra vez, trazo el plan. Sufro la confirmación y desagravío la ofensa. Después todo queda en blanco, y más tarde la lluvia golpea contra los mugrientos cristales, o la nieve cae sobre mi escaso atavío. Las ruedas chirrían por las calles asquerosas, donde mi vida se desarrolla en medio de la pobreza y de los trabajos mezquinos. Si alguna vez brilla el sol, no lo recuerdo. Si hay pájaros, no cantan. Hay otro sueño, otra visión de la noche. Estoy de pie entre las sombras, sobre una carretera iluminada por la luna. Soy consciente de la presencia de alguien más, pero no puedo determinar exactamente de quién. Entre la penumbra de una gran vivienda, percibo el brillo de ropas blancas. Entonces la figura de una mujer aparece frente a mí en la carretera. ¡Es mi asesinada esposa! Hay muerte en su rostro y señales en su garganta. Tiene los ojos clavados en los míos, con una seriedad infinita que no es reproche, ni odio ni amenaza. No es algo tan terrible como el reconocimiento. Ante esta horrorosa aparición, retrocedo con un terror. Un terror que me asalta cuando escribo. No puedo dar la forma correcta a las palabras. ¡Fíjate, ellas! Ahora estoy tranquilo, pero en realidad ya no hay más que contar. El incidente acaba donde empezó, en medio de la oscuridad y de la duda. Sí, de nuevo tengo el dominio de mí mismo, el capitán de mi alma. Pero no se trata de un respiro, sino de otro estadio y fase de la expiación. Mi penitencia, constante en grado, es mutable en aspecto. Una de sus variantes es la tranquilidad. Después de todo, se trata de cadena perpetua. ¡Al infierno para siempre! Ese es el castigo absurdo. El culpable escoge la duración de su pena. Hoy mi plazo expira. A todos y a cada uno, les deseo la paz que no fue mía. Testimonio de la difunta Julia Hetman a través del Medium by Rose Me había retirado temprano y había caído casi inmediatamente en un sueño apacible del que desperté con una indescriptible sensación de peligro. Lo que es, según creo, una experiencia común de otra vida anterior. También me sentí convencida de su sinsentido, aunque eso no lo desterraba. Mi marido, Joel Hetman, estaba ausente. Los sirvientes dormían en la otra parte de la casa. Pero estas eran cosas normales. Nunca antes me habían preocupado. Sin embargo, aquel extraño terror se hizo tan insoportable que, venciendo mi escasa disposición, me incorporé la cama y encendí la lámpara de la mesilla. En contra de lo que esperaba, esto no supuso un alivio. La luz parecía añadir aún más peligro, porque pensé que su resplandor se advertía por debajo de la puerta, revelando mi presencia a cualquier cosa maligna que acechara desde fuera. Vosotros que todavía estáis vivos, sujetos a los horrores de la imaginación, os daréis cuenta de qué monstruoso miedo debe ser ese que, en la oscuridad, busca seguridad contra las existencias malévolas de la noche. Es como batirse cuerpo a cuerpo con un enemigo invisible, la estrategia de la desesperación. Después de apagar la luz, me cubrí la cabeza con la colcha y me quedé temblando en silencio, incapaz de gritar, y sin acordarme siquiera de rezar. En ese penoso estado debí de permanecer durante lo que vosotros llamáis horas. Entre nosotros no existen horas, el tiempo no existe. Finalmente apareció un ruido suave e irregular de pisadas en las escaleras. Eran pausadas, dubitativas, inseguras, como si fueran producidas por alguien que no estuviera por donde iba. Para mi mente confusa, eso era mucho más espantoso, como la proximidad de una malignidad ciega y estúpida, para la que no valen ruegos. Estaba casi segura de que habían dejado la lámpara del recibidor encendida, y el hecho de que aquella criatura caminara a tientas, demostraba que era un monstruo de la noche. Esto era absurdo, y no coincidía con mi anterior terror a la luz. Pero, ¿qué queréis que haga? El miedo, no tiene cerebro, es idiota. El observador sombrío que contiene, y el cobarde consejo que susurra, no guardan relación. Nosotros, que hemos entrado en el reino del terror, que permanecemos ocultos en el crepúsculo eterno rodeados por las escenas de nuestra vida anterior, invisibles incluso para nosotros mismos, ni para los demás, y que sin embargo, nos escondemos desesperados en lugares solitarios, lo sabemos muy bien. Anhelamos hablar con nuestros seres queridos, y sin embargo, estamos mudos, y tan temerosos de ellos como ellos de nosotros. A veces este impedimento desaparece, la ley queda en suspenso, por medio del poder inmortal del amor o del odio conseguimos romper el hechizo. Entonces aquellos a los que avisamos, consolamos o castigamos, nos ven. ¿Qué forma adoptamos es algo que desconocemos? Solo sabemos que aterrorizamos hasta aquellos que más deseamos reconfortar, y de los que más anhelamos ternura y compasión. Perdona, te lo ruego, este paréntesis inconsecuente de lo que una vez fue una mujer. Vosotros que nos consultáis de este modo imperfecto, nos comprendéis. Hacéis preguntas absurdas sobre cosas desconocidas y prohibidas. La mayor parte de lo que sabemos y podríamos reflejar en nuestro discurso, no tiene ningún sentido para vosotros. Debemos comunicarnos con vosotros por medio de una inteligencia balbuciente, en aquella pequeña zona de nuestro lenguaje que vosotros sabéis hablar. ¿Creéis que somos de otro mundo? Pero no, no conocemos otro mundo que el vuestro. Aunque para nosotros no existe la luz del sol, ni calor, ni música, ni risa, ni cantos de pájaros, ni compañía. Dios mío, ¿qué cosa es ser un fantasma, encogido y tembloroso, en un mundo alterado, presa de la abrensión y la desesperación? Pero no, no morí de miedo. Aquella cosa se dio la vuelta y se marchó. La oí bajar, creo que apresuradamente por las escaleras, como si ella también se hubiera asustado. Entonces me levanté para pedir ayuda. Apenas mi temblorosa mano hubo encontrado el tirador de la puerta. ¡Cielo santo! Oí que volvía hacia mí. Sus pisadas por las escaleras eran rápidas, pesadas y fuertes. Hacían que la casa se estremeciera. Huí hacia una esquina de la pared y me acurruqué en el suelo. Intenté rezar. Intenté gritar en nombre de mi querido esposo. Entonces, oí que la puerta se abría de golpe. Hubo un intervalo de inconsciencia, y cuando me recuperé, sentí una opresión asfixiante en la garganta. Advertí que mis brazos golpeaban lánguidamente contra algo que me arrastraba. Noté que la lengua se me escapaba por entre los dientes. Después, pasé a esta vida. No, no sé lo que pasó. La suma de lo que conocemos al morir es la medida de lo que sabemos después de todo lo que hemos visto. De esta existencia, sabemos muchas cosas, pero nunca hay nueva luz sobre ninguna de esas páginas. Todo lo que podemos leer está escrito en el recuerdo. Aquí no hay cimas de verdad que dominan el confuso paisaje de aquel reino dudoso. Todavía vivimos en el valle de la sombra, ocultos en sus espacios desolados, observando desde detrás de las zarzamoras y los matorrales a sus habitantes malvados locos. ¿Cómo íbamos a tener conocimiento de aquel desvanecido pasado? Lo que ahora voy a relatar ocurrió en una noche. Sabemos cuándo es de noche porque os marcháis a casa y podemos aventurarnos a salir de nuestros escondrijos y dirigirnos sin miedo hacia vuestras antiguas casas, asomarnos a las ventanas, hasta incluso entrar y observar vuestros rostros mientras dormís. Había merodeado durante un buen rato cerca de la casa en la que me había transformado tan cruelmente en lo que ahora soy. como hacemos cuando alguien a quien amamos u odiamos está dentro. En vano había estado buscando alguna forma de manifestarme, algún modo de hacer que mi existencia continuada, mi gran amor y mi profunda pena fueran captados por mi marido y mi hijo. Si dormían, siempre se despertarían o si en mi desesperación me atrevía a acercarme a ellos una vez despiertos, lanzarían hacia mí sus terribles ojos vivos, aterrorizándome con las miradas que yo anhelaba y apartándome de mi propósito. Esa noche les había estado buscando sin éxito, temerosa de encontrármelos. No estaban en la casa ni en el jardín iluminado por la luna, aunque hemos perdido el sol para siempre, todavía nos queda la luna, completamente redonda o imperceptible. A veces brilla por la noche, a veces de día, pero siempre sale y se pone como en la otra vida. Dejé el jardín y me fui, acompañada por la luz blanca y en silencio, hacia la carretera sin dirección definida y entristecida. De repente oí la voz de mi pobre esposo que lanzaba exclamaciones de sorpresa junto a la de mi hijo que procuraba tranquilizarle y disuadirle. Y allí estaban a la sombra de un grupo de árboles cerca, tan cerca, tenían sus caras vueltas hacia mí. Los ojos de mi esposo se clavaban en los míos. Me dio por fin me vio. Al advertir esta sensación, mi miedo desapareció como un sueño cruel. El hechizo de la muerte estaba roto. El amor había vencido a la ley. Loca de alegría grité. Debí de haber gritado. Me ve, me ve, me comprenderá. Entonces, tratando de controlarme, avancé hacia él, sonriente y consciente de mi belleza, para arrojarme en sus brazos, consolarle con palabras cariñosas y con la mano de mi hijo entre las mías, pronunciar palabras que restauraran los lazos rotos entre los vivos y los muertos. Pero hay, hay de mí, su cara estaba pálida de terror, sus ojos eran como los de un animal acorralado. Mientras yo avanzaba, él se alejaba de mí y por fin se dio la vuelta y salió huyendo por el bosque hacia donde es algo que desconozco. A mi pobre hijo abandonado con su doble desolación, nunca he sido capaz de comunicarle ninguna sensación de mi presencia. Pronto, también él pasará esta vida invisible y le habré perdido para siempre.